La celebración de la Semana del Bombero comenzó el sábado con una misa en la Catedral de San Isidro y durante toda esta semana se realizarán varias actividades. Durante el resto de la semana, el lunes, vamos a tener un desfile de máquinas pasando por algunos de los barrios de Pérez y ahí, durante el resto de la semana, vamos a estar realizando algunas actividades, tanto fuera como dentro de las instalaciones. La idea es celebrar un poquito lo que nos tiene la institución, cada año, esta semanita que inicia, es la semana que hacemos de celebración a todos los bomberos. Esta noche tendrán un desfile de máquinas, el martes actividades deportivas, el próximo 1 de diciembre una actividad de proyección comunal, el viernes 3 de diciembre, el Santo Rosario en la estación desde las 7 de la noche y el próximo sábado una cena y homenaje a los veteranos de esta importante institución. Nos debemos a eso, nos apasiona lo que hacemos, amamos lo que hacemos como es el logo de la institución, ¿verdad? Amamos lo que hacemos, nos gusta y ya lo tenemos, ya es parte de él y nuestras familias se involucran también con ello y estamos dispuestos, siempre estamos dispuestos. La idea es dar un buen servicio de calidad, tratar de ser lo más profesionales posibles en nuestro servicio y sin género, ¿verdad? Sin ninguna distinción de raza, género o de más, porque eso es lo que somos. Para los bomberos de Pérez Celedón, la cercanía con la comunidad es muy importante. Igual con todos los protocolos, ¿verdad? Que vienen al caso de lo que estamos viviendo, pero sí, el año pasado fue un año nulo por completo, no tuvimos actividades ni ninguna integración a nivel de grupo o de más. Este año pues regresamos un poquito con el tema de la integración, del desarrollo, de la proyección comunal, eso es lo que se quiere. Los bomberos están de fiesta durante esta semana aquí en nuestro cantón y en el resto del país.